Hola que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más sobre noticias. Esta semana en particular hay varias recompensas que valen la pena. Para empezar tenemos un nuevo tanque premium para la guerra fría, este será de la alianza occidental y pertenecerá a la era de la escalada. Estoy hablando del WZ-122. Los paquetes que voy a nombrar a continuación estarán disponibles hasta el 29 de marzo. El primero de ellos va a costar 16.950, este nos va a incluir el tanque y va a estar equipado con estabilizador de cañón, cargador avanzado y ventilación mejorada. Aparte de eso va a incluir un aspecto de héroe que se llama tigre de agua que es este de aquí, la verdad se ve muy bonito. Aparte nos va a incluir 20 potenciadores de experiencia de batalla por 2 y 20 de experiencia de comandante por 4. El siguiente paquete que podrán encontrar en la tienda es uno que vale 13.850, este incluye todo lo anterior mencionado pero sin equipamientos. El 15 de marzo será liberado el próximo paquete, este va a costar 12.850 y nos va a incluir el tanque más su aspecto de héroe. Este es el que más valdría la pena si lo quieren, si quieren tener el tanque y que esté con un aspecto bonito pues ahí está. Y por último el 2 de abril encontrarán este tanque en la tienda por tan solo 11.300, que será su precio base. Cuenta con un aumento de ganancia de plata del 50% y una ganancia del 25 extra para la de comandante. Tendrá 2.560 puntos de vida y lo más interesante es que contará con 2 armas. El arma principal tendrá un daño alfa de 470, esta será únicamente para el cañón. Un tiempo de recarga de 8.2 segundos y lo único malo que le veo es que tiene una depresión de 5 grados lo cual es muy malo. Lo que realmente llama la atención es que el arma secundaria es ATGM, puede disparar misiles y al igual que el Arctic Hiss puede recargar 4 de estos. El tiempo de recarga total es de 38 segundos pero como saben se agregó la nueva función de alternar entre misiles y disparos con lo que la recarga entre clips es de 10 segundos. En lo que recargas esta puedes cambiar a tu cañón y en sí es un tanque muy bueno. Es claramente superior a su versión de línea y bueno yo sí lo recomendaría. Se ve muy divertido. Como saben hoy se celebra el día de la mujer. Por cierto felicitaciones a todas aquellas chicas del canal. Bueno pese a este acontecimiento recibiremos algunos desafíos en los que podremos ganar emblemas y únicamente tendremos que hacer bueno juntar experiencia en cualquier cantidad de batallas. Si juntamos 45.000 de experiencia en total ganaremos una comandante 3 de héroe y bueno es un detalle bastante genial. Aparte de eso encontraremos en la tienda un paquete el cual incluye a la comandante Fallum y a Vásquez por tan solo 4.600 de oro. Aparte también encontraremos un paquete especial que es el T-34 Girlfriend y bueno este lo encontraremos en la tienda por 1965 la verdad está muy barato. Bueno la historia de este tanque pues se las platico rápido. La esposa de un soldado al enterarse de la muerte de su esposo en la batalla de 1941 compró su propio T-34 para luchar en el frente. Esta mujer participó en varias batallas entre 1943 y 1944 y recibió el premio héroe de la unión soviética. También podremos ganar algunos emblemas sobre el día del PAI que también se celebra en estas fechas. Toda esta semana amigos tendremos un 1x2 en la bonificación de plata para tanques de nivel 10. Es la semana 2 del reto para ganarse el HMH T-34-85M en la cual tendremos que ganar 10 batallas, infligir o asistir al menos 1000 de daño en una batalla 15 veces y por último infligir 40.000 de daño en cualquier cantidad de batallas. Con esto desbloquearemos un 35% de descuento. Si quieren ganar tiempo premium está la operación de desafío de guerrero de hierro. Igual tenemos la operación de mantenga la línea, el cual se centra en más que nada tanques pesados. Tendremos que bloquear daño o infligir al menos la mitad de daño de nuestra salud máxima en 30 batallas y también recibiremos varios días de cuenta premium. Por último tenemos reconocimiento el cual se centra en tanques ligeros. Tendremos que asistir con 100.000 o más de daño únicamente detectando y recibiremos 500.000 de plata. Si completamos todos estos desafíos recibiremos un día de cuenta premium extra y una tarjeta llave de alto secreto. Y bueno amigos algo tan esperado para todos es que regresan los tanques de crónicas valquiria. El Edelweiss y el Neymeless los podrán volver a comprar. Si quieres todos estos tanques habrá un paquete especial el cual nos incluye a los dos tanques más sus respectivos comandantes el cual es Wilking Gunther y Carissa Consen. Igual se venden por separado pero a fuerzas tienes que comprarlos con los comandantes sí o sí. Por ejemplo el Edelweiss vale 9.350 y te incluye el tanque y su comandante. El Edelweiss vale 13.400 y al igual que el anterior incluye su propio comandante. Si únicamente quieres los comandantes podrás adquirirlos por tan solo 2.500 a ambos. Y bueno estos paquetes estarán disponibles hasta el 5 de abril. Así que a darse prisa para comprarlos ya que no se sabe si volverán a estar a la venta próximamente. Hasta el 15 de abril obtendremos descuentos en los comandantes ya sean héroes o premium y estos son todos los que estarán en descuento. Y bueno también habrán paquetes de guerreros de hierro que estarán disponibles hasta el 29 de marzo. El primero es Rompedor de Asedio que incluye al TS-5, al Scorpion G y al Shazka Su-130. El siguiente incluye al Kirovets 1, al Mowbracher y al HMH Chrysler K. Por último tenemos el paquete de reconocimiento que incluye al Cromwell B, al Hollen Hood y al Vanguard LC-EB90. Y en ofertas de la semana tenemos al Churchill III, al Skoda T40 por 3.050 de oro. El siguiente paquete incluye a la artillería PLEV-105, al Type 62 por 3.350 de oro. El siguiente paquete incluye al General T27 y al STRB-81 por 9.000 de oro. Y en ofertas de la semana tenemos al Object 252U Defender por 7.150 y al Iron Rain por 5.950 de oro. Y en las ofertas personales tenemos al STRB-S1, al Tiger japonés y al BK7501K. Y bueno amigos, también les quiero recordar que es la última semana para que puedan adquirir los tanques de G.I. Joe por si quisieran comprarlos. Y bueno, estas han sido todas las noticias de esta semana. ¿Qué les parece el nuevo tanque chino de la Guerra Fría? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!